Fiesta, Fiesta Banking Déjenme la UCI Falta más guachas porque es la que está sobra Echamos al party encima o hay con láser Somos todos picados en choro y que pase Lo que va a la fiesta pa' que excitarse Falta más guachas porque es la que está sobra Entramos al party encima o hay con láser Somos todos picados en choro y que pase Lo que va a la fiesta pa' que excitarse Entramos al party con la 40 Ven pa' acá que te voy a quitarte la empori Euphorie, dale tu coli Yo sé que ese Juan es feca A la 40 le tengo a ready pa' que quiera Hablame de la yeka Cualquier Juan nos reventamos Me pago la de mi pa' la calle Rompiendo la discoteca En la Gucci me conocen Y en la Pobla me respetan Llegamos a la discoteca La gata pidiendo que yo se lo meta Después que terminemos fiesta pa' aquí con metralleta Somos todos picados en choro Con los giles nunca voy a hacer coro Esta Juan me está brotando por los poros Todas las baby quieren que yo se lo meta Y le quitan a Jordan todo Rrr, rrr Y petao' pa' lo Buscando el efe Con puro jefe Cuando la perreo lo de abajo me desce Otro y yo con la amiga me sale Me toco que se besen a bolotas Te golpea mene y se parecen ¿Qué te parece si quieres que lo de abajo te maneje? En la noche con los manas te viendo que se te Cuando estés de mami lo más probable que te quede Te vino porque hago lo que se me apetece Te llevo a vivir y se aparece y le te hago que tú restes Ah La de no las sepiese Free pa' mis panas que están haciendo meses de traje Amas pa' que con tu amiga te desestrece La bufi quiere que le eche la leche La furtividad no desaproveche Brrr Como la guaya la que esta me sobra Entramo' al party afiarrao' y con láser Somos to' picao' y lloro' y que pase La que quieren a la fiesta pa' aquí sumarte Falta' más guaya porque la que esta sobra Entramo' al party encima'o y con láser Somos to' picao' y lloro' y que pase La que va a la fiesta pa' aquí a excitarse Falta' más guaya porque la que esta sobra Entramo' al party encima'o y con láser Somos to' picao' y lloro' y que pase Lo que va a la fiesta punky es citarse Fiesta, fiesta punky Tato permitido, tato permitido Fiesta, fiesta punky Con las guayas hacemos en los trios No te hagas la cartucha Si lo hicimos hasta la duya Te gustan los cordones, te las usas Son todas inflaos En el baño se toma hasta un helado No le dio ni colo a los albaos Yeah, a los matones Ando en el sendo en el don Con cadenas de oro que miran dicen el don Si quieren problemas y chifetajos por un montón Todos estos giles están apretando como un montón Faltan más guayas porque la que está sobra Entramos al party encima y con láser Somos tóficos, lloro y que pase Lo que va a la fiesta pa' aquí es citarse Faltan más guayas porque la que está sobra Entramos al party encima y con láser Somos tóficos, lloro y que pase Lo que va a la fiesta pa' aquí es citarse Parame hoy, parame hoy, que llego a la fiesta Yo hoy tu taita Por party nos metimos con los chifeteos Pa' que nos palíe, ojá Te quebro la pata, patata Tu puta quiere que la ponga pa' tomar papá Y quiere, tú sí, pila, code, dina, se me pone, baila, dina Quiere que yo la exprima y la instale aquí encima, baby Vámonos a fuego porque el río es la rima Aquí se factura Estamos instalados como las clopetas instaladas Esta es la jistura Esa perra quiere mamármelo en el oscura La vieja está oscura pero ella prendía Le dije a tope ajo aprendía La tengo quemando maría La calle y la baby, viejo mía Mezclando la calle con la poesía Mala mía Jajaja El Jota 23 Los patos feos Incorporé Dímelo Lewy Marchene Yeah Con el chiqui Batty Corbalan El Jota 23 Pasaje Dos cortes Nosotros somos cortes Chame la busi Mame la busi El Ferrari mami Batty Corbalan Dímelo jefe Me saca Ponte Messi Los pandillos Lewy Zombies in the house De ok Me saca Put Gracias por ver el video